Te presentamos la información más relevante hasta el momento de este viernes 5 de abril. De nueva cuenta, las autoridades realizan modificaciones al distribuidor vial de la Avenida Universidad en la ciudad de Villahermosa, por lo cual una cuadrilla de obreros labura en la zona ubicada frente a la tienda Sam's Club. En lo que va del año y en el marco del actual proceso electoral, van hasta la fecha 28 políticos asesinados en México, de acuerdo a un conteo del periódico nacional Excelsior. Los aeropuertos internacionales de Nueva York y Nueva Jersey cerraron este viernes tras el terremoto de magnitud 4.8 que sacudió hoy al noreste de Estados Unidos. El neerlandés Max Verstappen lideró este viernes el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Japón por delante de Sergio Pérez y Carlos Sainz, segundo y tercero respectivamente. Gracias.